¡Hey! ¿Qué más parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad les traigo un formato diferente y es que este video es más enfocado a las personas que juegan en emulador, como es mi caso y muchas de ellas tuvieron el mismo problema que yo tuve y que logré solucionar así que les vengo a traer este vidito corto para ver si con esto pues les puedo ayudar a que arreglen este problema ¿Y cuál es el problema? El mapeado de las teclas del Game Loop que ya no funcionan tan bien como antes, están todas buggeadas no funciona la tecla de espacio, o sea, para saltar, no funciona la tecla de agacharse no funciona el scroll para cambiar de arma, entonces hay muchos botones que no funcionan así que aquí en este vidito les vengo a traer unas posibles soluciones para que corrijan este problema así que pues nada, pasemos al videito y pues bueno para empezar, después de haber actualizado para la tercera temporada del Cotsito pues surgió el problema de que ya no podía saltar, no podía agacharme tampoco entonces esto era bastante molesto, aparte que si movía el botoncito de scroll la mira se movía, o sea, se buggeaba todo horrible, horrible, tanto en multijugador como en VR siento yo que era más fácil de corregir en multijugador pero en VR, la verdad es que era bastante más jodido así que pues bueno, una de las... bueno, les vengo a traer tres posibles soluciones la más sencilla y básica, creo que esto ni siquiera entra en el top es simplemente actualicen el mapeo y ya vienen aquí a la parte superior de acá, asignación de teclas y simplemente le dan restablecer, todo se vuelve a corregir como estaba y listo si aún así no les funciona que esto pues bueno, esto es lo más tonto pero mucha gente no lo hace pero si aún así no les funciona yo les recomiendo que instalen el juego desde cero para que se haga una instalación limpia pues de todos los archivos y en este caso, como ya lo tienen instalado, ya lo tienen actualizado yo les recomiendo que vengan a esta parte y le den borrar caché con esto se borran todos los archivos del juego los mapas, las skins, todo, todo, todo se borra y luego vienen a la parte del emulador, a esta parte y le dan al juego y lo desinstalan borran todo y luego desinstalan el game loop del computador y borran todo, todo, todo y luego se hacen la instalación tanto del emulador como del juego sí, después de hacer todo esto el mapeo sigue igual primero descarguen todos los archivos importantes entonces lo recomendado los mapas de las ranked ¿qué más acá? recursos importantes y aquí pues bueno, el sonido y todas estas cosas recursos de inicio de sesión que es como lo más importante lo descargan y después de todo eso vuelven a entrar, vuelven a jugar a ver si se les corrigió en caso de que no se les haya corregido porque a mí también me pasó yo instalé este juego lo borré y lo volví a instalar como dos, tres veces y nada entonces lo que hice y lo vi en el Discord de Game Loop es simplemente instalar los paquetes de recursos HD esto me corrigió el problema del mapeo de las teclas después de instalar esto cerré el juego, cerré el emulador volví a abrir, volví todo lo actualicé por así decirlo y todo funcionaba perfectamente si me meto a partida si me meto a partida como ven puedo deslizarme puedo saltar puedo hacer scroll y las armas cambian y antes pasaba que cuando hacía scroll se buggeaba el arma y ya luego cuando volví a hacer scroll pues la mira hacia esto y ya no podía no podía ni siquiera deslizarme no podía oprimir la tecla 1 o el número 2 para cambiar de arma tampoco entonces se buggeaba todo pero cuando instale el paquete de recursos HD todo funcionó perfectamente bueno ahorita voy bajito FPS que pues es lo que tengo que ver si el paquete de recursos HD hace que pierda FPS pues por lo menos en mi PC ya dependiendo del PC que tengan pues irá bien o mal dependiendo pues de los componentes y todo eso así que bueno esta fue mi solución pero en caso de que a ustedes no les funcione que a pesar de haber borrado instalado, actualizado y haber descargado el paquete de recursos HD y nada les funcionó la única opción que tienen y que si les va a servir pero va a ser como muy va a ser como muy molesta la verdad es hacer un remapeo de las teclas nuevamente y como se hace esto pues bueno tienen que entrar aquí y les va a parecer así a ver van a haber teclas que no van a funcionar entonces por ejemplo el scroll que es este no les va a funcionar yo les recomiendo que lo borren porque no les va a servir entonces como las teclas que no funcionan son las de salto o las de agacharse el scroll el cambio de armas a veces bueno ustedes prueban todas las primero prueben el teclado prueban todas las teclas a ver cuáles sirven y cuáles no las de recarga cambio de granada deslizarse etc etc todas las teclas las prueban a ver si funcionan y pues cuando ya sepan cuáles son las que no funcionan que en mi caso eran las de salto lo que tienen que hacer es bueno entrar acá borrar la tecla de salto y la vuelven a agregar le ponen una letra diferente por ejemplo la n y aquí en este caso pues bueno borran esta y ponen por ejemplo la U es un ejemplo tienen que ponerla muy muy bien donde está el icono de salto y de agacharse y luego le dan en guardar recuerden que tienen que borrarlas o sea no vale reasignar o sea si tienen la tecla aquí y luego le oprimen y cambian por otra no les va a funcionar tienen que borrar el espacio a ver vamos a borrar esta y ponerlo nuevamente vamos a poner la J y le dan en guardar entonces como ven aquí se ven las tres teclas le dan en guardar vamos a ponerlo a prueba entonces prueban los botones primero la n como ven es la de salto funciona entonces cuando ya saben que funciona hacen el cambio ahora probemos la U que la U era para agacharse creo entonces aquí tengo que corregirla porque no quedó bien posicionada y la J era para agacharse si ahí está la U era para hacer cuerpo a tierra entonces ahí está como ven que ya funciona entonces lo que hacen es entrar aquí y ahora si reasignan la tecla entonces como esta de salto ponen espacio y como esta funcionó es J esta es la de agacharse en mi caso es la C y aquí creo que quedó mal puesta no sé dónde estará el botoncito aquí es cuestión de que la pongan bien en el sitio donde es creo que vamos a ponerla ahí a ver aunque creo que es más abajo la verdad creo que es más por este lado a ver si como ven ahí está era un poquito más abajo entonces como ven que ya funciona la tecla después de haberla probado que ya funciona con la letra que pusieron pues vuelven otra vez al mapeo acá y cambian la letra por la que ustedes usen yo en mi caso uso la V pero bueno está ocupada vamos a poner la Z que es la que viene por defecto y ahí está y esto hacen con todas las teclas que no funcionen recuerden tienen que entrar porque he visto varios tutoriales de esto y hay mucha gente que no lo hace así o sea tienen que borrar la tecla que no les funcione entonces vuelvo y repito la C no les funciona no pueden agacharse entonces lo que hacen es borrar la tecla y la vuelven a poner ¿sí? y le ponen la letra una letra diferente a la que usan habitualmente y lo guardan y cuando ya sepan que funciona que se pueden agachar con esa tecla pues vuelven a entrar y la cambian por la letra que ustedes usen ¿no? y con el mouse pues con el mouse no se puede hacer mucho la verdad agregarle el scroll no se puede intenté de muchas maneras pero no supe cómo así que queda simplemente así entonces con que cambien de arma con el 1 y con el 2 pues está bien y hacen lo mismo con el modo battle royale guardan todo y esa sería la única manera de solucionar este inconveniente es un poco molesto porque bueno uno está acostumbrado por ejemplo al scroll para cambiar de arma rápidamente sobre todo si usa sniper entonces es bastante molesto pero es una posible solución así que pues nada por hoy en estas soluciones a ver si les funciona y pues si es así pues ya saben dejen un like comenten cualquier cosa cualquier duda y si puedo ayudarles pues con mucho gusto les comento la solución o pues miramos a ver qué se puede hacer ¿no? y pues nada esto sería todo de mi parte yo les mando un saludo un abrazo y nos vemos en el siguiente video